Con la mejora gradual del nivel de vida de las personas, el nivel de uso diario de los automóviles es cada vez más alto. En los últimos años, los modelos SUV han aumentado rápidamente. Con su gran espacio, gran transitabilidad y apariencia elegante y deportiva, han ganado muchos consumidores. Especialmente con el rápido desarrollo de modelos de uso familiar, ha surgido una gran cantidad de buenos autos, y la marca Geli en sí es la mejor entre las marcas chinas, y tiene una marca deportiva de alta potencia, Lin Ketco. Con el rápido aumento de las familias con 3 o 3 hijos, los SUV de gran tamaño son más valorados. Por lo tanto, Lin Ketco ha integrado su primer SUV de tamaño mediano, el Lin Ketco 08, ya sea una apariencia completamente nueva o una nueva potencia híbrida enchufable. El Lin Ketco 08 es más adecuado para las necesidades del campo automotriz actual, y la duración integral de la batería alcanza un desempeño bastante asombroso. En los últimos dos años, la industria automotriz de China se ha desarrollado rápidamente y en el primer trimestre del 2023 logró superar a Japón y se convirtió en el mayor exportador de automóviles del mundo. Estos excelentes resultados son, inseparables del esfuerzo de muchas marcas. Entre ellos, Lin Ketco hizo muchas contribuciones, y Lin Ketco 01 New Energy también ganó el tercer lugar en ventas en el mercado europeo. Pero Lin Ketco no está orgulloso, sino que silenciosamente está haciendo grandes cosas, innovando, optimizando y enriqueciendo constantemente su nueva línea de productos energéticos. El Lin Ketco 08 es un SUV mediano de nueva energía creado para usuarios y familias, con un diseño audaz y un sentido de la tecnología, que representa un estilo de vida que aboga por la alta calidad y funcionalidad. Lo primero que te voy a hablar del nuevo Lin Ketco 08, son las dimensiones de la carrocería, con una longitud de 4.820 milímetros, una anchura de 1.915 milímetros y la altura es de 1.685 milímetros, con una distancia, entre ejes de 2.848 milímetros, que es un poco más grande que Alcarra L. La apariencia general es ciertamente joven y moderna. Se monta sobre la nueva plataforma de desarrollo CMA 2.0, no se puede decir que sea una plataforma nueva, en teoría es una versión mejorada de la plataforma CMA 1.0, que fue desarrollada principalmente para vehículos híbridos, lo más complicado es el cambio de la carrocería, más baja del Lin Ketco 08, porque es necesario encontrar una manera de hacer que el paquete de baterías quede en el nivel más preciso, por lo que el cambio general sigue siendo muy grande, seguido de la actualización de la arquitectura electrónica, lo que le permite agregar algunos sistemas inteligentes más avanzados sobre la conducción asistida. Como por ejemplo, el nuevo LIDAR que se agrega al, Lin Ketco 08. En lo que tiene que ver con su diseño de apariencia, el Lin Ketco 08, adopta un diseño de estilo familiar en su conjunto. La cara frontal adopta el diseño de parrilla aserrada comúnmente utilizado en autos eléctricos puros. La superposición de elementos como luces y sombras y franjas de luz aumenta la sensación de jerarquía. Las tiras de luz diurna en forma de relámpago en ambos lados, de la parte delantera del automóvil le dan esa forma más vanguardista después de la iluminación, y el estilo de tira de luz de tipo barra a continuación mejora la sensación general del vehículo. El Lin Ketco 08 tiene una personalidad más distintiva en el diseño lateral del automóvil. Hay elementos de entrada de aire en ambos lados del nuevo automóvil, y la puerta está equipada con manijas de puerta ocultas. Hay una sensación de vista de un vehículo con aptitudes deportivas. El techo y los pilares están ennegrecidos, y el techo suspendido tiene una fuerte sensación de movimiento. La parte trasera del pilar B se extiende hacia atrás a lo largo del borde negro, y el diseño ligeramente deslizado hacia atrás mejora aún más la atmósfera deportiva. El cubo de la rueda adopta un estilo de baja resistencia al viento, con cejas de ruedas negras, tiene un buen sentido de jerarquía. Se agrega, entre el guardabarros de la rueda delantera y la puerta se coloca una pantalla de visualización de Totten Tecnológico. La pantalla se divide en tres secciones según las diferentes necesidades de iluminación, lidar y sensores, y puede realizar pantallas interactivas externas, luces de bienvenida y muchas otras funciones. Llegando a la parte trasera del automóvil, el diseño trasero también continúa con el estilo más de ciencia ficción y vanguardia, con un alerón ennegrecido elevado en el borde superior de la ventana trasera, y el contorno de la parte superior de la cajuela también está lleno. De esquinas afiladas. Es muy tridimensional, con un diseño clásico de parte superior estrecha y, parte inferior ancha. El grupo de luces trasera de tipo pasante tiene una forma única. El interior del grupo de luces adopta una estructura de tira de luz vertical de matriz de puntos, que es más tecnológico después de la iluminación general. El gabinete trasero adopta un diseño de placa de protección más radical, que se ve muy atmosférico con las tiras de luces de identificación verticales en ambos lados. La parte inferior de la parte trasera del automóvil está cubierta con una gran área de componentes negros, y la parte inferior del automóvil también está equipada con una placa de protección estilo difusor, lo que hace que el temperamento general sea más deportivo. El Linket CO08 adopta un sistema de suspensión independiente, que no solo puede brindar una experiencia de conducción cómoda, sino también mantener un rendimiento de manejo estable a altas velocidades. Además, Linket CO08 también está equipado con un sistema electrónico de estabilidad, que mejora aún más el manejo. En términos de seguridad, está equipado con una serie de equipos avanzados de asistencia a la conducción, como el sistema de control de crucero adaptativo, el sistema de asistencia de mantenimiento de carril, el sistema automático de frenado de emergencia, etc., que brindan comodidad y garantizan seguridad al mismo tiempo. Al mismo tiempo, Linket CO08 también tiene una estructura de carrocería de alta resistencia y múltiples sistemas de bolsas de aire para garantizar que los ocupantes puedan estar completamente protegidos en caso de colisión. Al entrar al interior del Linket CO08, lo primero que encontramos es la cancelación todos los botones físicos en la consola central. El área de control está equipada con un panel de carga inalámbrico para teléfonos móviles y el método de cambio de marcha está configurado en una marcha más conveniente. El volante adopta un diseño de fondo plano hacia arriba y hacia abajo, que refleja del temperamento deportivo de la apariencia. El centro está equipado con una salida de aire de tipo pasante, y la parte superior y frontal de la mesa están dispuestas de manera que coincidan en profundidad, lo que mejora el ambiente cálido general. La consola central está equipada con una pantalla de control central flotante de 15,4 pulgadas, además de un instrumento LCD de 12,3 pulgadas. Para mejorar la experiencia del usuario, el nuevo automóvil también está equipado con un enorme sistema de visualización frontal ARU de alta definición de 92 pulgadas. La pantalla completa ultra clara de 15,4 pulgadas utiliza la tecnología de pantalla LCD LTPS para restaurar los colores reales en la mayor medida, y coopera con la luz ambiental envolvente de transmisión diseñada para rodear la cabina integrada, brindando una experiencia de cabina de primera, clase inteligente e inmersiva. El automóvil de Linket Co-08 está equipado con el sistema de automóvil máquina Link Flime Auto desarrollado conjuntamente con Meizu, y está equipado con Audio Armand Cardon. El diseño centrado en la experiencia tecnológica puede proporcionar a los usuarios una experiencia operativa más fluida. El diseño general de la interfaz del sistema se parece más a una tableta, grande. El delicado efecto de pantalla y los botones de función claros hacen que la interacción máquina-computadora sea más concisa. Link Flime Auto puede brindar funciones líderes como desbloqueo y abordaje, flujo de navegación y aplicaciones a través de la interconexión no inductiva de teléfonos móviles y máquinas de automóviles. Al mismo tiempo, también ofrece modo de ventana pequeña de, aplicación, aire acondicionado Ruran, diseño de barra inteligente y ecología de aplicaciones ricas, etc., lo que puede decirse que mejora el funcionamiento del sistema del automóvil al nivel de los teléfonos móviles. Como un gran SUV de cinco plazas, Linket Co-08 también considera muy cuidadosamente el cuidado de los miembros de la familia. La longitud del vehículo de 4.820 milímetros y la distancia entre ejes de 2.848 milímetros pueden garantizar un amplio espacio de conducción. En términos de comodidad, Linket Co-08 adopta asientos poco profundos con un acolchado más grueso y un revestimiento de cuero delicado. El asiento ancho puede adaptarse más al cuerpo del usuario, brindando un soporte cómodo y envolvente. El asiento del conductor está equipado con funciones de calefacción, ventilación y masaje, y el asiento del copiloto también proporciona reposapiernas para aliviar la fatiga durante el viaje. El espacio para las piernas en la parte trasera alcanza los 935 milímetros, y el ángulo del respaldo puede alcanzar dos marchas de 28 grados y 33 grados de ajuste para que los miembros de la familia se sientan más cómodos en el asiento trasero y relajado. El gran techo corredizo panorámico se extiende hasta la parte superior de los pasajeros traseros, lo que hace que el interior del automóvil sea más abierto y brillante, y toda la familia no se sentirá deprimida cuando viaja. En términos de la potencia, el principal sistema híbrido eléctrico inteligente Linke Motive está compuesto por un motor híbrido eléctrico de 4 cilindros de 1.5 litros turboalimentado y un sistema híbrido. Una potencia máxima, de 161 caballos de fuerza, con el apoyo del motor P1 más P3 más P4, equipado con una nueva solución eléctrica de rango super extendido MP, que admite un sistema de tracción en las cuatro ruedas de tres motores. El motor P1 proporciona principalmente potencia de salida, el motor P3 tiene una potencia de hasta 214 caballos de fuerza y el motor P4 que realiza tracción en las cuatro ruedas eléctrica pura tiene una potencia de 210 caballos de fuerza. Con la cooperación de los tres motores, la potencia de salida máxima combinada del sistema híbrido enchufable puede proporcionar una potencia combinada de hasta 536 caballos de fuerza y un asombroso par máximo de 900 Nm de torque. El diseño del sistema de alimentación de Linke Tco 08 también es muy ingenioso. La introducción de la transmisión de accionamiento eléctrico de HTE Evo de tres velocidades, que es diferente de la transmisión híbrida de una velocidad en el mercado, ofrece una selección más amplia de modos de conducción. Las marchas 1 y 2 se centran en una gran potencia, mientras que la marcha 3 se centra en el consumo de energía de conducción a alta velocidad y los problemas de ruido, proporcionando una experiencia de conducción más inteligente. El rendimiento de resistencia siempre ha llamado mucho la atención, y el Linke Tco 08 también es excelente en este sentido. Equipado con una batería de panel plano ultra grande de 39,8 kWh, tiene las características de delgadez y alta densidad de energía. Según las condiciones de trabajo de CLTC, la autonomía eléctrica pura puede alcanzar los 245 km. La batería, también es compatible con una carga rápida de 85 kW en CC y solo lleva 28 minutos cargarla del 30% al 80%. Hay un total de tres versiones de duración de la batería, CLTC 120 km, CLTC 245 km y CLTC 220 km, y versión con tracción en las cuatro ruedas. Aunque CLTC ha llegado a 245 km, pero es el estándar CLTC, solo tiene unos 200 km en conversión, pero aún es suficiente para un híbrido enchufable. En cuanto a la duración completa de la batería y el combustible es de 1.400 km anunciada por el fabricante. El Linket CO08 destaca en el campo de las nuevas energías por su excelente desempeño. La gran potencia, el diseño de la caja de cambios de engranajes múltiples y el excelente rendimiento de resistencia lo hacen excepcionalmente atractivo entre los modelos de su clase. Al mismo tiempo, el Linket CO08 alcanza un nivel cercano al CEGRE 001 en términos de tecnología inteligente y configuración de entretenimiento. En general, la apariencia del Linket CO08 es vanguardista y de moda, el interior tiene un sentido de tecnología y textura, junto con una buena potencia, la fuerza del producto está en línea. A juzgar por el precio, sigue siendo muy competitivo entre autos de la misma clase. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!